El Garro Y dice Si, 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 no, 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 si, 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 no, no, no Por allá es tu muchachito, según dice su mamá Que los musanices pico, dice que soy su papá Por allá es tu muchachito, según dice su mamá Que los musanices pico, dice que soy su papá Bueno, vamos a ver si es verdad que sí, hijo mío Con la prueba del ADN Se sabrá la verdad Si sale siendo mío Lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque acordeón Así como tu papá También que sea mujeriego Así como tu papá Pero que no tome ron Así como tu papá Que sea bueno y bien sintero Así como tu papá Que vaya pa' El Salvador Así como tu papá A comer la mariscada Así como tu papá También el pollo campero Así como tu papá Que coma mucho cuzuco Así como tu papá Pa' que sea buen semental Así como tu papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El carro El carro El carro El carro El carro El carro Perreando El carro Pulo Bueno 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 ¿Dónde están los marihualeros? Nero 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 El carro 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 B.J. Mitchell